La conectividad es un asunto primordial para este gobierno y por eso es que durante estos tres años hemos venido trabajando incansablemente para conectar a las regiones más apartadas del país. De esa manera pues sabemos que es como realmente cerramos la brecha digital y podemos dar ese paso a la equidad que estamos buscando. Cumplir nuestra meta de conectividad ha sido realmente desafiante, pero hoy tengo el orgullo de decirles que estamos avanzando con pasos firmes en este proceso de transición hacia unas tecnologías que sin duda nos permitirán esa inclusión social digital y que nos permitirán promover el desarrollo en esta cuarta revolución industrial en el país. En ese proceso pues los resultados han sido realmente significativos. El liderazgo del presidente Duque nos ha llevado a tener una Colombia que nadie podría tener hoy en duda, es la más conectada que nunca. Según datos de la encuesta de calidad de vida realizada por el DANE en el 2018, el 68% de los colombianos mayores de cinco años usaban internet todos los días de la semana. En el 2020 ya eran el 77%, es decir, seguimos trabajando para que cada año ese porcentaje sea mucho mayor, por eso es que estamos acelerando nuestros esfuerzos y trabajando día y noche para llegar a más colombianos. Durante este último año invertimos más de 2.3 billones de pesos en nuestros programas de conectividad para así poder impactar a millones de ciudadanos de todas las regiones del país. ¡Gracias!